Vale, disculpas por no escuchar la oración pero es que no había encendido el micrófono Tengan un feliz santo sábado cada uno de los aquí presentes y los que nos escuchan a través de internet Esta es la lección ya de Escuela Sabática la número 9 Y se titula Pedro y los Gentiles El versículo para memorizarnos dice Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuando el Señor nuestro Dios llamare Esto lo encontramos en Hechos 2.38 y 39 Y es que esta lección nos viene hablando de Pedro y los Gentiles Pedro tenía cierta recelo por los judíos Y no estaba tan abierto a dar el evangelio a los gentiles Entonces Dios tuvo que hacer varias cosas que iremos viendo Para que Pedro pudiera abrirse a entender que el evangelio iba a ser para todo el mundo No solamente para los judíos Dice El apóstol tuvo que discriminar entre los absolutos divinos inmutables Y aquellas prácticas que eran culturales y relativas Y que no tenían consecuencias importantes en el creyente fuera judío o gentil Pedro en el concilio de Jerusalén afirmó que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos los gentiles Purificando por la fe sus corazones Esto lo encontramos en Hechos 15.9 Y ayudó así la unidad de la iglesia primitiva Y es que lo que hemos estudiado esta parte de Hechos Y viendo como había conflictos entre lo que es la iglesia primitiva Entre los gentiles y los que eran judíos Porque habían ciertas prácticas de los judíos Que los gentiles no consideraban que fueran algo importante para su fe Pero los judíos que eran un poco más recelosos de estas liturgias por así decirlo O costumbres que ellos tenían Pues no lo veían así Y querían que a fuerza los gentiles se sometieran a ciertas costumbres Que para ellos era importante Entonces fue cuando Dios tuvo que intervenir Mediante Pedro y mediante Pablo Para poder dar a entender que realmente lo importante No era esto Sino que lo importante era el poder Hacer cumplir la ley Pero la ley de los diez mandamientos Y el poder dar el evangelio a los demás Ahora si trasladamos esto a nuestra época Vemos que hoy en día En diferentes denominaciones iglesias Hay este tipo de cosas Que son costumbres arraigadas en las iglesias Que tienden un poco a veces a confundir a las personas Y muchos de los cuales ven que eso realmente no es necesario Para la salvación Pues empiezan a decirlo Y las personas Líderes y dirigentes Que ven eso Pues hay confrontaciones Pero cuando Cristo nos dice Que realmente la salvación Lo importante es eso Lo que está aquí en la palabra de Dios Lo que Él nos ha dejado Y el poder predicar hacia otros No sé si alguien quiere comentar acerca de ello Precisamente ahora estamos en una etapa de judaización de nuevo La mayor parte de denominaciones Están teniendo cuestiones internas De personas que se levantan Y que por ejemplo a Jesús solo hay que llamarle en hebreo Y las festividades judías hay que seguirlas guardando Etcétera, etcétera Esto cada vez se está dando más Y está desequilibrando otra vez a las iglesias A muchas iglesias Y algunos hasta se van de iglesias Y se van a grupos que llaman mesiánicos Etcétera, etcétera Y todo esto porque se está volviendo Al mismo problema que cuando se inició la iglesia Lo que cuesta entender es que estas personas Quizás porque no saben la historia O quizás porque no se lo plantean No se dan cuenta Que alguien está motivando esto de nuevo Para que haya otra vez la mentalidad sionista Que esto está interesando a tantos grupos religiosos Y especialmente al propio Vaticano Para conseguir sus fines Y esto se está adentrando hasta dentro precisamente De las iglesias adventistas De muchas de ellas Cuando he estado en distintos lugares He podido vivir precisamente estas Yo diría que amargas circunstancias La verdad Porque es muy desagradable Cuando ves que por culpa de estas cosas Las iglesias se parten Aunque incluso no solo estoy hablando de iglesias Sino de grupos de los que llaman separados de la denominación Que quieren ir por sus fueros Y bien, andar bien Pero que resulta que también se parten por lo mismo Entonces sería bueno Analizar la historia desde estos inicios De los discípulos Y darnos cuenta Que esa mentalidad tan estrictamente judía Que ellos tenían De esa superioridad De ser únicos Fue un problema Que hasta Pedro Ya vemos como le marcó Y Dios tuvo que mostrarle Tres veces el lienzo ¿No? Sí ¿Por qué? Porque necesitaba Esa mentalización Sí o sí No había otra Pero Pedro lo entendió Pero fijaos como poco tiempo después Volvió a judaizar Y Pablo le tiene que llamar la atención Una vez más El mismo problema Surge ahora Por eso Ojalá Cada uno de los que están tirando Por estos derroteros Analizaran y se diesen cuenta De que se están poniendo De arriba abajo Donde no les toca Y esto va a traer diferenciaciones Entre hermanos Roturas de congregaciones Y lo que es peor A apoyo del sionismo Sin darse cuenta Así es Sí, como bien dices Es cierto Porque si entras En redes sociales Hay muchos ministerios Independientes Independientes, sí Y muchos de ellos Son sionistas Por así decir Mesiánicos Que solo quieren Hablar en el nombre de Dios En el lenguaje hebreo Y no aceptan el castellano Por ejemplo Yo nunca he leído En el espíritu de profecía Que Ellen White Diga que a Dios Se le tiene que dominar Por el nombre hebreo Nunca Ella en inglés Lo denominaba En su idioma inglés Y en español traducido Lo denominamos En nuestro idioma Español Lo importante es Que tengamos en cuenta Quien es Dios Quien es Jesús Quien es el Espíritu Santo Pero que no Tengamos que ir A esas raíces Que ya quedaron atrás De acuerdo Que los hitos Y las cosas antiguas Son interesantes Luego lo veremos En el sermón Pero No hay que llegar A esos extremos De judaizar En este sentido Y como Víctor Está diciendo Muchos que te hablan De que hay que seguir Guardando las fiestas Dices Pero donde hemos llegado O donde leemos Eso en la Biblia Porque Ese es el problema Que Se trata De sacar cosas Que realmente En la Biblia No están O malinterpretan Que se yo Algunos pasajes Y ya está Y ya con eso Se creen Que debemos De volver Otra vez A A A A los judíos A todo ese ritual Que hacen los judíos Cuando no es así Cuando Dios Ha marcado Perfectamente Y lo vimos En ese Por eso tuvieron Tantos problemas En esos inicios Cuando Pedro y Pablo Tuvieron que intervenir Por esta situación Entonces Como dice Víctor Estamos traiendo Otra vez Lo mismo A nuestro tiempo ¿Por qué? Porque hay Detrás Una agenda Que el Vaticano Está llevando a cabo Porque quiere llegar A ese ecumenismo Y sabe que el punto Esencial Son los judíos Y ya está Yo lo que considero Es que Que creo Que quizás En algunos momentos Se ha dejado Algo olvidado Que las fiestas judías Nos pueden dar Nos pueden dar Enseñanzas importantes No que las Volvamos a hacer Porque eso ya quedó Atrás ¿No? Porque todo era Un simbolismo De cuando venía A Cristo Cuando Cristo cumplió Todo lo que tenía Que cumplir Todas esas cosas Ya dejaron De tener sentido Pero si tienen Otras Otras enseñanzas ¿No? O por ejemplo Se repite mucho El número 7 Que Que El número 7 También nos lleva A la Liberalización Del pecado ¿No? Por tanto Yo creo que Si que Las tenemos que tener En cuenta Pero no En el sentido O sea No ignorarlas Como por muchos años Se han ignorado Por lo menos Por lo que yo he visto En la iglesia En la que he estado Nunca se han hablado Que tuvieran Ninguna enseñanza Las fiestas Hebreas O judías Pero Tampoco En el sentido Ese de Volverlas a restaurar No y también Hay el otro extremo Porque En realidad Las 7 fiestas No son fiestas judías Son las fiestas Son las fiestas de Dios Por tanto También hay que vigilar Porque mucha gente Que no guarda el sábado Dice que el sábado Es judío Y es mentira Es de Dios No se tienen que guardar Pero es eso Lo que dice ella Se tienen que tener en cuenta Porque dan mucha simbología Y se van a cumplir Escatológicamente también Ya se han cumplido simbólicamente Ahora queda Literalmente Y escatológicamente Pero Es eso Que Primero hay unos Que juda ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Judaizan Y llegan al extremo Yo me he encontrado Mucha gente así De otras denominaciones Que si dices Jesús Viene de Zeus Estudié y comprobé Que es una falacia total Viene de Primero del arameo Luego pasa al hebreo Luego pasa a distintos cambios Pero es la misma palabra Pero aparte de eso También hay los que judaizan Y los otros que dicen Que todo es judío Cuando es mentira Son las fiestas de Dios Las siete Originales Ahora ellos han añadido Alguna más Que eso ya es cosa suya Pero las siete Son las fiestas de Dios Y es lo que dicen En Génesis Os doy la luna Y el sol Para los moidim Que son Esa traducción de estaciones Y eso son Fiestas Puntos señalados Y es de Es de lo que se trata Es que Últimamente Estamos viendo Que los Los extremos Son los que están Reinando en nuestro mundo De hoy Hay gente que se va Para un Extremo Totalmente Legalista Por así decirlo Totalmente De Pegados a A Que se yo A unas costumbres A unos ritos Pariseísta Y hay otra gente Que se va al extremo De la Que son Liberales Que todo les da igual Y que Entonces Cuando caemos En cualquiera De los dos puntos Estamos totalmente mal Porque ya Al de Nahuay nos habla De que El cristianismo Es un equilibrio Es un equilibrio En todo Y si nosotros No lo tenemos Puntualizado Tal y como debe de ser Estamos en peligro De 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 perdernos Por así decirlo Porque Si caemos en uno O en el otro Al final Dios Sabemos que es Equilibrio Y por lo tanto No debemos De irnos Para ninguno De los dos lados Siempre estar En ese punto De equilibrio Claro Y es difícil Encontrar ese punto De equilibrio Porque Muchas personas Te pueden decir Tantas cosas Pero como lo encuentras Mediante tu estudio Personal De la Biblia Es la única forma Si el Espíritu Santo No es el que te dirige Vas a ser Vas a irte Para un extremo Vas a irte Para el otro Y no vas a tener Ese equilibrio Solamente el Espíritu Santo Puede darte Esa sabiduría Y ese discernimiento De saber En que lados Estás Y hacia donde Tienes que ir caminando Vamos a Seguir Con la Sería la lección Del día Domingo Pedro en Pentecostés Nos habla aquí De que Las últimas palabras De Jesús Antes de su ascensión Fueron de naturaleza Misional Y nos dijo Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último En la tierra Hechos 1.8 Aquí vemos otra vez Dice el mandato De difundir el evangelio A todo el mundo Solo 50 días Más tarde Este Comenzó a desarrollarse Y Pedro Tuvo Un papel Principal Aquí vemos Bueno Algo importante Nos habla Que 50 días después Bueno Es que hay un problema Dice que desde Que dio el mandato El mandato lo dio en la ascensión La ascensión la hizo 40 días después De haber resucitado Por lo tanto Hay un error en la elección No son 50 días después del mandato Sino 10 días después Sí, sí Hay un error Pero bueno Se entiende Supongo que quería decir Desde la Desde la muerte Supongo Sí, desde que resucitó Es que si no las fiestas se rompen todas Ya no hay Simbología No hay nada Bueno Pero es interesante Que desde la resurrección Hasta el 20 de Con ustedes Hay 50 50 días también Después Nos llama a leer Lo que sería Hechos 2 Del 5 al 21 Que nos va relatando Como Estaban reunidos En En Jerusalén En el aposento alto Y fue cuando empezó A descender El Espíritu Santo Y comenzaron A hablar en lenguas Otros textos Muy mal entendidos En la Biblia Porque De aquí Se 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 basan Todo el mundo Pentecostal Que es En su mayoría Los que Hablan del don de lenguas Y que del don de lenguas No tiene nada Porque lo que hablan Es en jerigónza O que se yo Cosas que no se entiende Para nada Y lo achacan Totalmente A que es Que es esto Que están haciendo Otra vez Como lo hacían En el pasado Cuando aquí Muy claramente Nos dice que Hablaban En las lenguas Que De las personas Que estaban ahí Y nos dice que Había partos Medos Elamitas Los que habitaban En Mesopotamia En Judea En Capaloxia En el Ponto Y en Asia Y en todas las ciudades Entonces Los discípulos Los que estaban En ese aposento alto Empezaron a hablar En estas lenguas De las personas Que estaban reunidas Tal cual Entonces Empezaban a entender Lo que les decía Entonces decían Maravillados Como es que está hablando En mi propia lengua Y hubo esa explosión Del Espíritu Santo En ese día El Pentecostés Y entonces Algunos decían Que es que estaban Borrachos O que estaban Llenos de mostos Porque los escuchaban Hablar En lengua Que no era la propia Sino que era tal vez Egipcia O cualquier otra Entonces fue cuando Pedro Sí No sé Es una idea Es una idea Y no puede ser Que en vez de que ellos Estuvieran hablando Las lenguas De los que leen Ellos estuvieran hablando En su propia lengua Pero el Espíritu Santo Hiciera Que las personas Los oyeran En la lengua De cada uno Eso sería Un poco más Lóptico Puede ser Bueno, sí La verdad que no se aclara ¿Cómo puedes hablar En cuatro idiomas A la vez? Puede ser Hay espintos adentro Cada uno Y es que creo que Lengua y tabla Que los demás Se les oían En su lengua Pero que ellos Exactamente No hablaban en lengua Si no hubiese sido Un pupurre Que no se hubiese Entendido a nadie Claro Imaginaros Doce personas Hablando A la vez Si, hay razón En diferentes lenguas Hagámoslo aquí A ver quién se entiende Es difícil, ¿no? Lo más probable Es que Cada uno Oía Captara Si Se inventaba ese lenguaje Tal vez sería O no sé lo que hablarían Pero Cada uno entendía Cada uno entendía Pues Su lengua Materna Paterna Exactamente No podría ser Tiene mucha lógica Esa parte Porque Si Si empezaban a hablar Y entonces Quedarían como Es como cuando No entenderían tampoco Porque O sea Sería un También Un Sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando Se hacían Las escuelas Sabáticas En la iglesia Grande Donde iba Se sesionaban ¿Verdad? Las clases Se sesionaban En diversos grupos Y empezaba Que Nunca me gustó Eso Aquel desorden Aquel murmullo Es que No lograba Captar Lo que decían En la iglesia En la iglesia de Gerona Había habitualmente Cinco o seis clases Pero cuando llegaba El verano Que venían extranjeros Igual eran alemanes Igual eran franceses Había una clase más O dos clases más Pues bueno Aquí no se entendía Nadie Porque claro Todos en una sala Es no muy grande En diferentes grupos Hablando a la vez Pues escuchabas más Al otro grupo Que no al tuyo Entonces pienso Que ¿Cómo lo harían ellos? ¿Hablaban cada uno En una lengua distinta? Hubiese sido eso Un pupurrí Un pupurrí Y una que no No se entendería Yo no me acuerdo Haberlo leído Pero me imagino Que ella lo debe Declarar Pero Bueno Aquí Dice que Bajó el Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablase Por tanto también Podría ser que Cada persona Fuera Hablar un grupo Que Pedro Hablara griego Y se fuera a los griegos Que otro se fuera A otra parte de la ciudad Y hablara los Menos No porque estaban Todos reunidos Hubo un estruendo Hubo un estruendo Espectacular Y todos se reunieron allá Y ellos salieron Y comenzaron a hablar Por eso Que la ciudad Es que primero Comenzaron los otros Y luego Continúa hablando Pedro Pero primero Comenzaron los otros No estaban reunidos En ese mismo lugar Fue ahí en el aposento alto Fue donde empezaron A hablar No se trasladaron Estaban Estaban de todas Nacionalidades Estaban reunidos ahí Imagino que estaban En un lugar Encerrados Porque también En ese tiempo Estaban con miedo De que De que también Los apresaran Porque había todo Lo que había pasado Con Cristo Y en ese tiempo Pues los pariseos Estaban Tratando De agarrar Cuanto cristiano Podían Entonces Estaban Imagino en un lugar Dice aquí El cual llenó toda la casa Si estaba en una casa No se siente Habla sobre eso Que ellos hablaban En su idioma Y los demás Lo oían Cada uno En el suyo Por eso no había Esa olla de grillos De estorote No era ningún gallinero Dios hace las cosas Con orden Y lo curioso También es la respuesta De como siempre Los que por más evidencias Que vean Seguen diciendo Es que estaban borrachos Jaja Jijiji Jaja Y cuantas veces Sucede ahora mismo Exactamente igual Muestras por ejemplo Datos Totalmente verídicos Históricos Lo que quieras Y los que no quieren ver Se siguen pitorreando Mofando Las personas Es que no cambiamos nunca Toda la historia Somos ceporros igual Y solo A los que Dios Les puede tocar El entendimiento Y el corazón Son los que van a Terminar aceptando las cosas El resto El orgullo Pero eso Parte todo Esta semana En una conversación Que tuve En una red social Puse la cita De De José Wolf Que dice Que él Pues Hablaba Cerca De Ese pasaje Del día y la hora Y que daban La interpretación Adecuada Y que los detractores Pues se mofaban De ello Y tal y cual Yo puse esa cita Pues enseguida Alguien me respondió Pero el día y la hora Nadie sabe Oye Te estoy poniendo Una cita Que tú Deberías leer Analizar Investigar Pero el día y la hora Nadie sabe Vale Pues entonces Si estás cerrado de mente Yo no puedo hacer nada Y el espíritu Dudo que también pueda Que si te cierras de mente Es difícil Ya paré Pasa lo mismo Que ocurría entonces Bueno dice Escrito está Los que El evangelio es locura Para los gentiles O para los que no ven ¿No? Es locura La locura Es que estás como una cabra O sea que Cuando Para los hermanos también Bueno Para los hermanos De hecho De hecho A ver Ya no hay diferencia De hecho No son hermanos Claro es que es eso Ya no hay diferencia O sea la verdad presente Marca una diferencia ¿No? Y es el mensaje Y cuando es el mensaje El que no oye Es igual que sea Bautizado No bautizado Si no oye No oye Y eso es fruto De la hipnosis total En la cual Somos sumergidos Porque estamos acariciando Algo de este mundo Que no queremos Que no queremos soltar Y es increíble Lo que Lo que vamos a Vamos a ver Yo creo En poco tiempo Vamos a ver Cosas ilógicas Irracionales Gente que es inteligente Gente que va a escucharte Que te va a comprender Que va a entender Lo que tú dices Y que va a decir que no Y punto Incluso gente Que puede Que va a ver Que es verdad Y te va A denunciar O te va a perseguir O sea que Fijaros Que va más allá De lo racional Hay un velo En el cual No se va a ver Hay demonios Te has dejado dominar Por los espíritus del mal Por los espíritus de demonios Y claro Nunca lo vas a poder entender Entonces A pesar de que Con tu razonamiento Veas Que es así Y que no hay más Que es así de simple Pero está dentro de ti Ese espíritu Que no te deja Aceptar O no te deja Dar ese paso Y lamentablemente Cuando Desde que estoy En la iglesia Que siempre he oído Que la Biblia Es un libro abierto Que las verdades No las conocemos todas Que están abiertas Y que Dios Las irá mostrando A medida que llegamos Al fin del tiempo Esto lo he conocido Y me lo han dicho Siempre En los años Que llevo en la iglesia No son poquitos Pero en cambio Hoy parece que Se ha cambiado Esta teoría Por así decir Que no es teoría Es una realidad Se ha cambiado Diciendo que Que bueno Ya lo sabemos todo Y que si hay algo nuevo Pues supongo Que tendrá que venir De alguien de arriba Algún mandatario Que digan Mira Ahora esta verdad Es así O se expande De esta manera Pero si no lo dice Ese dignatario Pues el pueblo Es así Porque me lo han dicho Que era así Y así es Y no Y no Para nada De tenerse Si hay algo más ahí Eso es la tristeza Hay gente Ahora te lo doy Hay gente Que por pura Tozudería Dicen que no A las cosas Porque en una ocasión Yo cuando empecé Empecé a ir A ver unas conferencias Que tenía yo 17 años Hace el de la vida Acerca de Jesús Y me acompañaba Una prima mía Que siempre salíamos juntas Éramos muy amigas Aparte de primas Y un día Mi prima Dice No voy a poder ir más Digo ¿Por qué? Dice Porque mi madre No me deja Digo Yo voy a ir a hablar Con tu madre Y me día Y digo Tía ¿Por qué no la dejas ir? ¿Por qué no? Digo ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? Digo Pero a ver Si esto es una cosa buena Que no es nada malo No, no Porque no me da la gana Digo Vale Pues bueno Pues ahí estuvo Ella se fue Mi prima Por otros derroteros Y yo Seguí yendo Y yo seguí yendo A la iglesia Y ahí acabó todo Pero Yo quería Que me diera una razón Por la cual no la dejaba ir Ah no Porque no me da la gana Cuando no se tienen argumentos Es porque no Así de simple Porque no se quiere Bueno de hecho Esa es la mentalidad De este país Porque Si estamos viendo Que en la misma palabra de Dios Cristo Fue a buscar A Los más humildes Para que predicaran la palabra ¿No? Ahora en el tiempo del fin Está utilizando Pequeños ministerios Y que Muchos pastores Que Eran De grande renombre Están siendo desenmascarados Y que está profetizado De que los niños Profetizarán Y Predicarán La palabra de Dios Si nosotros No empezamos A cambiar esa mentalidad De egocentrismo En el cual Nosotros somos Los Protagonistas Nos vamos a ir Cerrando En ese sentido Porque si tú Eres una persona Egocéntrica Que te piensas El mejor pastor Del mundo Y Dios Utiliza un niño Para dar un mensaje Si tú eres egocéntrico No lo vas a coger O sea Estarás cerrándote Al Espíritu Santo Estarás rehusando Al Espíritu Santo O sea Estamos hablando De que Esta manera De actuar De Dios Es mucho más seria De lo que las personas Se lo están tomando ¿No? Porque ahí está Un poco El riesgo De perderse También ¿Por qué? Porque La misma palabra Lo dice ¿No? Que el que no sea Como un crío No heredará El reino De los cielos ¿Y por qué va a utilizar A los niños Para predicar En el final del tiempo Dios? Para que nosotros Nos humillemos Delante de Dios Porque Si tú amas a Dios Te tienes que humillar Para que Él te levante Y Él va a utilizar A los niños Para que nosotros Tengamos que aprender De los niños Y el que no se humille No va No va No No será No será No será No será No será agradable A los ojos de Dios Por eso que tenemos Que cambiar un poco La mentalidad Del que yo Sé más que los demás Eso es mentira Nadie sabe más que los demás O sí Pero que no nos podemos Enaltecer Hay que humillarse Delante de Dios ¿Vale? No sirve de excusa Así es Y que como dice Josep Que a través De la De la De la historia En este caso Que estaba hablando De los adventistas Se ha venido trabajando Eso De que tenemos Que hacer caso A los de arriba Al pastor Si es una iglesia O O al presidente De la asociación O al presidente No, eso no era así Sí, claro Así no era antes Pero Se ha venido A través del tiempo De poco en poco Tratando de De cambiar Ese concepto Y Estamos en lo que Estamos ahora Que si ya no lo dicen De arriba Ya no sirve Si lo dice Un pobre pelagato No tiene nada Ya eso es mentira No hay que hacerle caso Claro Como no vos en la fe Siempre necesitas Pues que alguien Te guíe Alguien te oriente Alguien te enseñe ¿No? Pero una vez Ya estás en la fe Uno ya es Es suficiente Con su relación Con Dios Para ir investigando La Biblia Ir estudiando Ir descubriendo Las verdades Uno es suficiente No hace falta Que tenga que venir El teólogo tal A instruirte ¿Eh? Pero claro Ese concepto Se ha perdido Hoy la gente Pues bueno Estamos como Aborregados ¿No? Si no me lo dicen Pues no me lo creo ¿No? Tiene que ser Que venga alguien De allá Y me lo enseñes Sino Y el único ¿El cerebro ¿Para qué es? ¿Para qué lo tenemos? Para tenerlo guardado También tiene que ver Esto que está diciendo Tiene que ver Con que la gente Se acomoda No No profundiza En la palabra de Dios Entonces Claro No tienes Suficiente base Bíblica Como para Por ti mismo Sacar las verdades Entonces ¿A quién recurren? Pues al que está De más arriba Que dicen Bueno Como él ha estudiado Tomás sabrá más Mira Yo con mi experiencia Podría deciros Que para mí Para aprender La doctrina bíblica Lo que la Biblia Me quiere decir Es Estudiar la Biblia Y estudiar El espíritu de profecía Así es Con eso Para mí Es suficiente Necesitas más Que luego Puede haber alguien Que tal vez tenga Pues una noción Más abierta O una nueva visión Puede enriquecer Ese estudio ¿No? Pero estudiando la Biblia Y el espíritu de profecía Hoy por hoy Un cristiano Puede saber Qué es lo que debe creer Y no necesita Que le orienten Pues sobre todo Estos que Que parece que son Tan buenos maestros Y resulta que son Más filósofos Y otra cosa Que maestros En doctrina Claro Dios nos manda A predicar A predicar Y a enseñar A enseñar A enseñar A las personas Que no conocen De nada aún Y con lo que decías tú Es una orientación Que se les va dando A esos Para que den Esos primeros pasos Porque claro Si no tienen Una orientación De alguien La persona Se puede ir Por otro tipo De doctrina Si no puede estar Realmente en la doctrina Que es Pero una vez No, no, no Depende Porque es un nuevo personal Sí Dí No, quería comentar Que el espíritu de profecía Nos dice que debemos Estar atentos A la verdad presente Y La verdad presente Especial para este tiempo Es la denuncia ¿No? Por lo tanto Nos dice Que debemos Estar atentos Y si estemos Estar atentos Es la Biblia Espíritu de profecía Y estar atentos Entonces Lo que está a nuestro alrededor Lo tenemos que explicar Lo tenemos que exponer Lo tenemos que denunciar Etcétera, etcétera O sea Son tres cosas En realidad Es la acción después ¿No? Esa acción De hacer Lo que Tanto la Biblia Como el espíritu Te dicen Y recordar Que Elena White Nos dice Que realmente Es cuando estamos Presentando a Cristo Tal cual es Cuando estamos Relacionando El tiempo actual Con 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 el mensaje Así es La cuestión Esta Es que Si tú Por ti mismo No te alimentas Otro No lo hará O lo hará mal Entonces Es Es eso Si por ti mismo No compruebas las cosas Cuando tal vez Has escuchado un mensaje Pero si no tienes Un estudio detrás Que diga Este mensaje Realmente Está correcto Con lo que dice la Biblia O no está correcto Entonces Ese es el problema De hoy en día En la iglesia Hay mucha gente Que va solamente Al sermón del sábado Y con eso Supuestamente Ya tiene todo el alimento Porque es como que En toda la semana No hayas comido Absolutamente nada Estaba en ayuno total De alimentos Y vas el sábado Y lo que hay el sábado Es leche O es agua Te puede sustentar eso Te vas a terminar muriendo Y entonces La muerte espiritual Total Sí, exactamente Progresiva Progresiva Entonces Si tú en tu casa No vas todos los días Alimentándote Poco a poco De la Biblia El espíritu de la profecía Al llegar el sábado ¿Qué es lo que dan hoy En la mayoría de las iglesias? Nada Alimento sólido No es Allá de tan En tan Que viene alguien A predicar algo Un poco más fuerte Pero también A veces trae errores Y como tú no has estudiado No sabes Están te lo tragas Basura Exacto Así es Todo va Todo va unido Y todo va ¿No? Porque Claro Antes Habían Habían las personas Que se les daban Unos estudios bíblicos Muy bien Elaborados ¿No? Cuando se bautizaban Ya tenían una buena base bíblica Y todo esto Se instruía bien Tenían muchas ganas De seguir Avanzando Profundizando En aquello que habían estudiado Bueno No todos Pero la mayoría Eran así ¿Eh? ¿Qué ha ido ocurriendo Con el paso de los años? Pues que se ha ido diluyendo todo Han entrado personas En la iglesia Pues por campañas evangelísticas A lo mejor De tres o cuatro días O yo que sé Que a lo mejor Yo no digo en todos los casos Pero en muchos casos No han tenido esa base bíblica Simplemente se les ha Se les ha bautizado Pero no han tenido Esa base bíblica Anterior a eso ¿No? Entonces ¿Qué ha ocurrido? Que Era nivelarlos A las personas A las personas Que tenían A la comunidad Entonces ¿Qué ocurre? Pues que en vez de Alimento sólido Lo que dan Lo que tú has hecho Leche Leche Nada más Leche Y no hay La verdad Y muchas personas Jóvenes Principalmente Nuestros jóvenes Que hay Ya sé En cualquier denominación Jóvenes Que Que están Tal vez Que tienen la capacidad De De Poder Aprender Y discernir Bien No se les Se les está dejando A un lado Y van creciendo Con nada Y ven la iglesia Como un club social Porque no hay nada Que les atraiga Del mensaje Porque el mensaje Que les dan Es basura En realidad Entonces Vemos que hoy en día Por ejemplo Las escuelas bíblicas Verdaderas No existen Hay muchos ministerios Que tienen Que preparan jóvenes Para la obra misionera Pero si vas viendo Cada uno Ya sea que esté Dentro Dentro de los meses Yo no me acuerdo Que hay Si me imagino Que hay algún colegio De La teología Que prepara pastores Pero eso realmente No es Lo que Lo que Lo que Lo que Debería de ser ahora Y Y entonces Hay otros ministerios Que van Preparando Obreros bíblicos Por así decirlo O médicos misioneros Pero se enfocan Solamente en una parte De la Biblia O solamente en una parte Del mensaje Y lo que es El mensaje Que lo redondea todo Esto no existe Entonces Que Estos que salen Obreros bíblicos Que van A preparar A otras personas O a dar el mensaje No tienen realmente Esa base Esa 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 Doctrina bíblica Que lo redondee todo Y hoy hay ese problema Entonces ¿Qué tenemos con la juventud? Pues la juventud Es lógico Que 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 el mundo Y sus luces Los atraiga más Que lo que se está dando Dentro de las iglesias Y todos Se van por ahí ¿Por qué? Porque no hay un mensaje De verdad Que haga En su corazón Reaccionar Que realmente Estamos viviendo En el último tiempo Uno de los errores Que ha habido En la iglesia Sobre todo en España Que es lo que yo conozco Es que Para no perder A los jóvenes Se les ha dado Entretenimiento Entretenimiento Teatro Manualidades Y pensando Que con esto Pues los jóvenes Se quedarían en la iglesia Y el tema espiritual Que antes era lo básico Y lo principal Se fue dejando al margen Hagamos mimo Hagamos Tantas otras cosas ¿Qué ha pasado? Eso Los jóvenes Muchos Se han identificado Con eso Y han dicho Caray En el mundo Me lo dan mejor Con más calidad Pues me voy allá Y se han ido Y han acabado marchando Y la juventud Ha ido descendiendo Y menguando En la iglesia Totalmente No existe Por interpretar mal Esa educación ¿Qué hacían en la antigüedad? Samuel La escuela de los profetas Escuela de los profetas Y los jóvenes Se preparaban Para ser profetas Y en la doctrina No se les enseñaba Manualidad Bueno también Les enseñaban cocina Y tal ¿De acuerdo? También era necesario Tenían que comer Pero es que hoy Se ha suplido Ese segundo término Que son los entretenimientos Por el primer plato Que es El espiritual El espiritual Ese es el problema En estos viajes Que gracias a Dios He podido ir haciendo Por distintos países En prácticamente En todos los lugares Siempre ha habido alguien Que me ha dicho lo mismo Al igual que otras personas Que nos han escrito Nos han llamado A través de estos años Ojalá tuvieseis algo Donde pudiésemos ir a aprender Para prepararnos Y dar el mensaje A los demás ¿Cuántas personas Me han llegado a decir eso ya? Pues sabéis Este es un anhelo Que tengo personalmente Y que he compartido contigo Fanny Y que quizás Va siendo hora también De expresaroslo a vosotros Y es que si algún día Dios quiere que entre El suficiente dinero Intentaremos hacer algo así Para preparar personas Que den el mensaje Vayan donde vayan Con una buena base Con la base doctrinal De la de antes No las cosas Que se están diciendo ahora Y que den además El mensaje De la amonestación final A este mundo Que tampoco Están aprendiendo En otros lugares Si Dios quiere Algún día Entra dinero suficiente Ese es un propósito Y no solo Los vamos a intentar Preparar así Sino también Con las cuestiones De campo Etcétera Etcétera En fin Que Dios Si sea su voluntad Algún día Lo podamos hacer Así es Creo que es tan necesario Hoy en día Porque solamente Cuando Tú Das ese empuje A la mayor parte De las personas Pueden Hacer Hacer algo Pueden Estas personas Realmente Entender El tiempo En el que estamos viviendo Pero solamente Dios En su infinita sabiduría Sabe Lo que Conviene Y lo que no Pero la verdad Es que Oremos Para que Pueda ser una realidad Si va De acuerdo Con la voluntad De Dios Porque Hay muchas personas Que están deseosas De esto De poder aprender De poder saber más Que Donde están No lo No lo pueden hacer Y tal vez no tienen El empuje Total De ellos Personalmente De De ir buscando O No tienen totalmente La capacidad De poder hacerlo Entonces En el tiempo De Elías Y en el tiempo De Samuel Había las escuelas De los profetas Y se preparaba A quienes A jóvenes Y Samuel Desde cuando Fue preparado Si es que se lo entregó Después de haberlo Destetado Se lo entregó Totalmente A la escuela Y pues fue Lo que fue Samuel Entonces Ahora tal vez No se haga así De esa forma Pero Si es necesario Que Las personas Puedan ser Preparadas Íntegramente No solamente Porque Hay muchos ministerios Que tienen Escuelas Bíblicas Como es el de Gambetta Como es de otros pastores Pero ¿Qué pasa? Estas personas Se ven que solamente Se les prepara En un ámbito Por ejemplo En el ámbito De la salud Que claro Que es importante Pero si solamente Le das eso Y no le das Lo otro Hay un desbalance Entonces No pueden Llegar totalmente A todo el mundo Que es lo que está pasando Fijaros que La finalidad De la lección De esta semana Es El alcanzar A los Llamados gentiles ¿No? Que dice aquí A los no creyentes Pero también Si analizamos Sobre todo En la parte Del domingo También está hablando Acerca de los Judíos Que se convirtieron Al cristianismo Pero No plenamente Porque aún tenían Esas ideas Hebreas ¿No? Aquí habla de fariseos Que se convirtieron Y que decían Es necesario Que los gentiles Se circunciden Y tal y cual Bueno Eso es un paralelismo A lo que hoy Pasa en la iglesia ¿No? Hay nuevas verdades Que el señor Está presentando Pero nos quedamos Con las de siempre ¿No? Con las antiguas No queremos avanzar ¿Eh? Y también tenemos Que hacer Pues tal vez Un concilio ¿Eh? Y pensar que Oye Estamos ya Cerca del tiempo Del fin El señor Sin duda alguna Dice que Se predicará El evangelio Los jóvenes Tendrán Profetizarán Los ancianos Tendrán sueños Etcétera Oye Estamos llegando A esos tiempos No podemos Estancarnos En siempre Lo mismo Siempre Lo mismo Hay que Progresar Porque tal vez Hay que cambiar Conceptos Y hay que Ir adelante ¿Eh? Y darle Una nueva dimensión Al evangelio De hoy Para alcanzar A los de adentro Y a los de afuera Exacto Y no siempre Encerrarnos Pues con lo mismo El amor a Dios Y prácticamente Ahí nos salimos ¿Eh? Y si vamos así Pues no llegaremos A ningún sitio Absolutamente Gracias Vamos al señor Que bueno Nos ha presentado Este ministerio Con estas nuevas tácticas Que con las cuales Estamos viendo Que muchos En nuestra sociedad Difícil Están aceptando El evangelio Siendo ateos O siendo Espiritistas O siendo de otras religiones Están aceptando El evangelio Cosa Inusual En la iglesia oficial Inusual Es rarísimo Que alguien del país Acepte el evangelio Rarísimo Hay algo raro Si lo acepta Es que hay algo raro Pero en general No es normal Pero exactamente Porque el evangelio No es contundente No es Como para que la persona Medite y busque Y quiera conocer a Dios No es totalmente integral Y es que Tenemos la Biblia Que lo tiene todo Tiene el mensaje Para todo el mundo Tanto para ateos Como para Espiritistas Para musulmán Tiene un mensaje Para todo Pero lamentablemente Hoy día la iglesia Solo se agarra Del amor Y en el amor Se va todo Pero en el amor De Dios Y ahí acabó Lo que estaba hablando Hoy el Papa Es lo mismo Que está diciendo Somos de diferentes Costumbres Ideologías Pero lo que nos une Es el amor Y a lo demás No importa Si estamos unidos En esto Somos todos hermanos Y tal ¿Qué está haciendo Hoy día la iglesia? Es que no No vemos Que es lo mismo Es prácticamente lo mismo Decían En mi país Un dicho Es la misma perra Nada más que revolcada Es lo mismo Es lo mismo Lamentablemente Muchos adventistas No lo quieren ver así Y se cierran Totalmente Porque no lo quieren ver Porque no les da la gana De verlo Yo creo que Bueno Esto es como una crisis Es como No es como una crisis Es una crisis ¿No? El país está en crisis económica La iglesia está en crisis espiritual Y es muy fácil Echar la culpa A los líderes Yo creo que Gran parte de la culpa También la tenemos nosotros Por falta de fe Por no poner a prueba Nuestra fe Y hacer Ver a Dios Que nosotros tenemos fe Y ponernos en sus manos Para que él nos pueda demostrar su poder Porque Dios Es omnipotencia No es solo amor No es solo profetización Es también fuego consumidor Es muchas cosas Dios es todo Y gran parte de la culpa Es porque nosotros mismos Nos limitamos Porque Dios Para nada quiere eso de nosotros Lo que él quiere Es que nosotros Nos expandamos Que nos llegue contra más Luz de él Mejor Pero somos O sea Nosotros somos El principal problema Que nosotros mismos Nos ponemos las limitaciones O sea Si una persona Busca verdad Y busca luz Dios Se la pone Si no la encuentra Es porque no la busca Pero si tú la buscas La encuentras Porque Dios Sin que tú muchas veces La busques Él ya te la pone delante Lo que pasa que a veces Aún poniéndola delante No la queremos ver tampoco O sea que Tampoco hay que culpar Un poco los líderes Es como la crisis económica La gente dice Es que la culpa La tienen los bancos Si pero tú Fuiste A firmar una hipoteca Que sabías que no podrías pagar Igual que ahora Espiritualmente Dicen Bueno es que Nosotros vamos a la iglesia Y no aprendemos nada Pues porque vas a esa iglesia Abre la biblia en tu casa O busca conferencias Y predicaciones De otros pastores Está Antonio Almoradi Hay mucha gente Muy buena también De otras denominaciones O adventistas Da igual Hay gente buena En todos los sitios Pero nosotros mismos Somos los que nos ponemos Las limitaciones Porque nadie te impide A que busques luz ¿Verdad? Esa es una idea O sea O una mala costumbre Que las propias personas Nos ponemos ¿No? Siempre nos tendemos A quejarnos De los demás Cuando nosotros Podríamos poner Muchas más soluciones ¿No? A ver comentar Solo que A ver Dios es amor Eso está Más que claro El problema Es el concepto De amor Sí La misericordia Es amor La justicia Es amor La reprensión Es amor La amonestación Es amor Por lo tanto Incluso Cuando los impíos Sean quemados Cuando baja El Nuevo Jerusalén Serán a muestra De amor de Dios Y los que no lo comprendan Pueden estudiar La palabra de Dios O el simple espíritu O el espíritu de profecía Y lo van a comprender Por lo tanto Dios es amor Cierto Y el amor Implica Todo el resto A veces Lo que pasa Es que Lo que se está predicando Hoy es Dios es amor Pero se quiere decir Dios es misericordia Ya está Ya está Eso es lo que se está diciendo Dios es misericordia Y ya está Sí Y solo es misericordia Solo es misericordia Pero Sí que Dios es solo amor Porque el amor Implica todo lo demás Es mi opinión Pero bueno Podemos discutirlo El amor implica Todo lo demás Pero Decir que Dios Es amor Pensando en Dios es solo misericordia Ese es el problema Sí Es igual Porque Realmente El concepto Que está tomando De amor Que entiende Muchos Hoy en día Es el de aceptar A las personas Tal como son ¿No? El de unir En vez de Separar Aceptar a todas las personas Tales como son Pero Pero No tienen en cuenta Una cosa Que si realmente Solo fuera eso El amor Entonces ¿Dónde ubican El juicio? No lo ubica Todas las personas Simplemente Con el amor Tuvieron suficiente Y los pecados No importaran Entonces No hubiera necesidad De que Dios Hubiera puesto Un juicio Divino ¿No? No habría necesidad De eso Entonces Una cosa No concuerda Con la otra Aquí hay algo Es que hay dos amores Uno que es el amor De Dios Y otro el amor Del hombre Que son cosas distintas Y no vemos Que el amor De los hombres Es ciego Luego ¿Qué pasa? Que nos entra Por todos los sentidos Nos hipnotiza Y luego Venga Todos 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 muy Muy contentos Y Y a vivir En una falacia Así es Muy claro Vamos a continuar Porque si no No vamos a terminar 20 Falta Para las 12 Hablaremos Solo un poco De la parte De la conversión De Cornelio Que es muy interesante La verdad Pero por Por falta de tiempo Pues no la profundizaremos Entender que Bueno Si lo estudiamos En la casa Esta parte De hechos Cuando nos habla De Cornelio Que era un Era un Centurión Si no tengo Si Dice que Era uno De los seis Centuriones Que comandaban Los 600 soldados Que constituían La corte italiana Con base ahí Curiosamente Que sea Esos Esos números Era Era uno De los seis Y de los 600 Soldados Que había En ese En esa parte Pues era Era un Gentil Pero A pesar de Que era un Centurión Que tenía muy mala fama Claro está Y que era una persona Que no era judía Ni cristiana Pues era una persona Que hacía Bien A los demás Y que trataba De pedir Siempre La dirección De Dios Pero claro Tal vez no tenía Muy bien Enfocada La doctrina Entonces Dios vio En él A una persona Con un corazón Sincero Y con un corazón Dispuesto Totalmente A las cosas De él Y al hacer bien Y al predicar Entonces fue Cuando Tuvo que Darle Lo que después Sigue La visión A Pedro Para que Pedro Entendiera Que no solamente Eran los judíos Los que Estaban Necesitados Del mensaje Y no solamente Ese mensaje Era para los judíos Sino que también Era para los gentiles Porque había Muchas personas Que estaban Preparadas Ya Solo para recibir Realmente La verdad Tal y como es ¿Qué pasa ahora? A veces Despreciamos O Vemos En La gente Del mundo Por así Que así se le llama Muchas personas Y tal vez Creemos Que Esto Que son Personas perdidas Totalmente Hacen esto Hacen lo otro Pero nosotros No somos dioses Para ver Qué es lo que hay Realmente en ese corazón O qué es lo que Ha llevado a esa persona A hacer lo que hace Porque todavía No se le ha dado La verdad Y muchas personas Que hay afuera Por así decirlo Que son mucho más Bondadosas Y mucho mejor personas Que las mismas Que están adentro Lamentablemente Es así Y cuando le llega La verdad La abrazan Porque ya El Espíritu Santo Ha ido trabajando En ella A través Del tiempo A través de su vida Entonces Porque veamos Una persona Que se comportan Como se comportan Afuera Claro No tienen Una luz Nadie les ha dicho Que lo que está haciendo Es malo Nadie les ha ido A predicar De la manera correcta Entonces Y la vemos Que es así Pues no la juzguemos Simplemente tratemos De llevarle La verdad Para que entienda Que realmente Hay un Dios verdadero Y que quiere salvarnos Y que estamos Y ahora la tenemos Más fácil Porque Está pasando Lo que está pasando En el mundo Nadie es indiferente A todo lo que está pasando Entonces todo el mundo Ve que hay algo Que está pasando algo Que esto no es normal En el mundo Entonces La gente está más Abierta Más susceptible A que se les hable De lo que realmente La Biblia Está diciendo Que la Biblia decía Que iba a haber esto Al final de los tiempos Y está pasando Entonces Debemos de Tratar De llegar a todo el mundo De diferentes maneras Claro está Porque no somos iguales Tenemos diferentes culturas Pero Dios nos ha dado Esa inteligencia Para poder hacerlo Aquí hay un pasaje Que se muestra En la lección Creo que es en el Apartado Del martes Que habla de Romanos Capítulo 2 Versículos 14 El 16 Que está hablando De esto que tú Estás comentando ¿No? Cuanta gente No conocerá la verdad Pero en cambio ¿Qué dice el pasaje? Dice Porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza Lo que es de la ley Estos Aunque no tengan ley Son ley Para sí mismos Así es Es decir El Señor ha puesto Una ley En el corazón De cada persona Aunque no conozcan La Biblia Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acosándolos O defendiéndoles Sus razonamientos En el día En que Dios Juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio Es decir Que muchos Van a fallecer Sin haber conocido La verdad bíblica Así es Ellos habrán tenido Esa ley En su corazón Y habrán vivido Conforme a esa ley Y serán juzgados Por esa ley Y por esa ley Serán salvos Así es Y Elena Huay Habla de eso también Muchas personas Que nunca conocieron A Jesús Mas sin embargo Serán salvas Claro Porque en su corazón Había esa ley Ese amor Que Dios Solo Dios Puede transmitir Y aquí está hablando De gentiles No habla de judíos Habla de gentiles Un gentil Puede ser Un chino Un ruso Un español Cualquiera Cualquiera El resto No hebreo No hebreo Pero es que ellos Esa orden De ir a los gentiles La tenían desde siempre Ya desde los tiempos De Adán De Noé De Abraham Ya tenían esas órdenes Pero en cambio Se hicieron un pueblo Singular Peculiar Solo nosotros Solo para nosotros ¿No? Sí, egoísta Exacto Y eso lo arrastraban Aún En el libro De los hechos ¿No? Cuando muchos Se convierten Siendo fariseos O sacerdotes Pero siguen Arrastrando eso Y eso pasa un poco En la iglesia también Nosotros 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 Nuestro círculo Nosotros Y los demás Ya sufrirán Ya se lo harán Si dice en castellano No, por eso No, por eso Habrá tantas Tantas muertes súbitas Tantas Defunciones Al tiempo final Antes de que empiece todo Habrá Y eso es amor también Esa expresión máxima De misericordia O sea que Todo es comprender Ese carácter divino Yo quería señalar Un poco Los números De la historia De Cornelio Porque Como sabemos Cornelio tiene una visión Que un ángel Se le presenta Y le dice Que vaya a buscar A Simón Simón Pedro A Jope Cesarea está al norte Jope al sur Entonces descienden A buscar De Cesarea A Jope Pues envía Pedro A tres personas A buscar Perdón Envía a Cornelio A tres personas A buscar a Pedro Pedro lo recibe Los aposenta Y al día siguiente Bueno No creo que ya Salen el mismo día Perdón Salen el mismo día Y salen ya directamente Hacia Hacia Cesarea Y le acompañan Seis personas O sea Con Pedro También Siete Y Pedro Recordemos que también Es Petros Es una piedra Es No es la roca Porque es Cefas Y es una roca vacía No es una roca maciza No es la roca madre Donde se incrustan Los cimientos de la iglesia Pero aquí Hace una simbología Interesante Yo creo que al mismo Cristo También Por ser El séptimo Luego El Antes de que esto pase Recordemos que tiene La visión del lienzo Que le baja tres veces Hasta que se eleva El lienzo tiene cuatro puntas Lo que denota El mundo entero Recordemos Por lo tanto Esos gentiles Son los gentiles Del mundo Y para llegar A todo el mundo Eso pasa en el tiempo final O sea que También nos está dando Nos está dando Una pista De que esto va dirigido También a nosotros O sea que esos números Y luego fijaros también Cuando Pedro llega De Jope A Cesarea Cuando es recibido Por Cornelio En su casa Y Cornelio Pues dice Hace cuatro días A esta hora O sea la novena hora Cornelio tuvo la visión El primer día Y cuando se encuentra Con Pedro Dice hace cuatro días A esta hora O sea cuatro días Exactos Le vuelve a explicar La visión que tuvo O sea cuatro mil años Exactos O sea estamos otra vez En esa exactitud De Dios Como Cornelio Es utilizado Pero es que es interesante Porque si estudiáis la historia De Cornelio No son cuatro días Los que pasan Leeros los versículos Porque no pasan cuatro días Pero él dice Que pasan cuatro días Ahí pasa algo raro Es interesante Porque en otras veces Hemos visto como En la escritura En la misma situación Un Bueno Un apóstol dice Que pasan Ocho ¿No? Eran ocho días Otro apóstol dice Que pasan Otros días diferentes Entonces dices ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué hay contradicción? Algo nos quieren decir Si os fijáis Pasan tres días Desde que recibe Pedro A la visión Y Y se va Pedro A ver A Cornelio Son tres días Son tres días Si me veis Cuando se aposentan A dormir Y siempre es un mismo Un día de viaje No sé cómo dirían Si en burro o no No lo sé Pero es un día de viaje Cada vez O sea que Cuando miráis El trance bíblico Veis como hay Tres días Entonces es curioso Porque en la sexta hora Es cuando Pedro tiene El éxtasis De la visión Y eso nos recuerda Una sexta hora Nos recuerda esto De la sexta hora Y la novena hora Estamos hablando todo el rato De la novena hora A la sexta hora ¿Qué pasó De la sexta hora A la novena hora Cuando Cristo murió? Oscuridad ¿verdad? Total oscuridad Recordáis que esto Es la base Para comprenderlo De tres días Y tres noches Que eso creo Que aún no se ha presentado Del todo Pero eso va Va a mostrarnos Por qué son realmente Tres días Y tres noches O sea Si estudiamos Qué significa De la sexta a la novena Que hay una oscuridad Y ese paralelismo Con Cristo Veremos que eso Tres Cuatro Cuatro días Tiene un significado A comprender Primero evidentemente Cuatro Cuatro mil Tres Tres mil O tercer milenio Eso va a empezar ¿No? Y cuatro y tres siete Pues también Pero como Esa variación de días Es muy Es muy interesante Solo dejar eso Para que Para el estudio De quien quiera Bueno Estudiarlo y aportar Porque realmente Creo que hay algo ahí Siempre es interesante Ver cómo En cada cosa que pasa En la Biblia Hay siempre esos Tres Cuatro Seis personas Que tres personas Que tres días Siempre 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 Lo vas leyendo De Génesis Hasta Apocalipsis Y vas encontrando Siempre Esa misma Y por qué ¿Por qué está así? ¿Por qué Dios Lo ha dejado así? ¿Por qué le dio La gana de hacerlo? No Porque había Un simbolismo En ello Y porque Él quiere que Profundicemos Y que escarbemos En lo que realmente Nos quiere decir En su palabra Pero lamentablemente Nos acomodamos Y decimos La Biblia Yo sé que esto dice He sabido siempre Que esto es así Y no le veo Otra interpretación Claro Dios es un Dios Preciso Y matemático Por excelencia Y todo lo ha dejado ahí Para nuestro aprendizaje De hecho La misma Biblia Nos dice Que todo en la Biblia Está para nuestro aprendizaje Para que nosotros Conozcamos Su palabra Y para que nosotros Conozcamos los tiempos También Vamos a ir terminando Porque Si Bueno Solo comentar También en lo de la visión De Pedro Ya lo habíamos comentado En otra escuela sabática Creo Cuando O en alguna de las comidas Yo no me acuerdo Donde fue Que cuando Pedro se le dice Mata y come Otro texto Muy mal entendido En el mundo Evangélico Protestante En general Que dice Que ya Lo que Dios limpió No lo llame sin mundo Y ya Entonces ya con eso Ya puedo comer Ratas Ya puedo comer Todo lo que quiero Cucarachas Y de todo Porque ya Dios Lo limpió Lo santificó Por lo tanto Ya es bueno Para mí Para mí Entonces a ver Que se vayan a hacer Un examen Unas personas Que come Cerdo Que vea como está A ver si realmente Dios ha limpiado eso Entonces El texto mismo Nos va explicando Después A lo que se estaba Refiriendo La visión Que no hablaba Literalmente Sino que era un simbolismo De lo que Dios Quería decirle A Pedro De que No llamar No llamar Inmundo A las personas Que Dios Por las cuales Dios había Venido a morir Por ellos Porque ellos Le llamaban Inmundo A todo lo que Era gentil Y entonces Dios quería Que fueran A esas personas También Entonces por eso Le mostró Esa visión Y la misma Biblia Lo va explicando Después Pero como sabemos Quedamos con el versiculito Ahí Y ya está Y lo que hay Atrás O lo que hay Adelante No nos interesa Con tal de De acomodar A lo que a mí Me gusta hacer Y me gusta comer Cerdo Pues por lo tanto Yo interpreto Eso así Y ya está Lo que digan Los demás No importa Dice Dice El texto Que sintió Hambre Cuando estaba En la terraza O reposando Pedro Sintió hambre Y en la guay Dice que no era Hambre De comer Bueno Aparte de que Le estaban preparando Cosas a la hora De comer Dice que El hambre Que tenía Era hambre De llegar A sus hermanos Que estaba mirando Estaba mirando A su alrededor Y veía Cuánta gente Cuántos hermanos Tengo que llegar Pero él pensaba Solo en los judíos Y es cuando Tiene ese éxtasis Y esa visión Que le baja el lienzo Con todos los animales Que Dice Pero mate y come Nunca he comido Cosa impura Dice Porque Le estaba enseñando Eso Que ese hambre Que él tenía De predicar El evangelio De llegar Tenía que Expandirlo Y llevarlo A otras personas También Y bueno Creo que es un caso Similar al de Pablo Pablo persigue A los judíos Persigue a los cristianos Y Pablo Y Pablo es tocado Para reconducirlo Y Pedro igual Pedro predicaba A los judíos Pensando que eran Los que tenían Que recibir el mensaje Pero resulta Que elige Dios A la persona Que más judaiza Para llegar A los gentiles Para empezar A predicar A los gentiles Es interesante Como al fin Como cambia Dios cambia El rumbo De las personas Que se afianzan Y que tienen ganas De servirle Podemos estar equivocados Pero luego Él coge Y lo dirige bien Y te convierte En algo realmente Espectacular ¿No? Pues Para ir terminando Porque ya solo quedan Cuatro minutos Para doce Estuvimos hablando También De lo de Del concilio Que hubo en Jerusalén Estuvimos hablando Al principio Tocamos más o menos Esa parte Y vamos a terminar Con lo que sería No sé si alguien Quiere comentar algo Acerca del jueves Creo que lo estuvimos Comentando Para terminar Pues con las citas Del viernes Que nos hablan De Pedro Precisamente Pedro refirió Su asombro Cuando al hablar Las palabras de verdad A esa asamblea Reunida en casa De Cornelio Dice Fue testigo De que el Espíritu Santo Tomó posesión De sus oyentes Tanto gentiles Como judíos La misma luz Y gloria Que se reflejó En los circuncisos Judíos Brilló también En el rostro De los circuncisos Gentiles Con esto Dios había advertido A Pedro Que no considerase A unos inferiores A otros Porque la sangre De Cristo Podía limpiar De toda inmundicia El discurso El discurso De Pedro Dispuso a la asamblea Para escuchar Con paciencia A Pablo y a Bernabé Quienes relataron Que había Lo que habían experimentado Al trabajar Por los gentiles Y una vez más Nos está hablando De esa diferencia En la que Ellos hacían En esos momentos Pero que Dios Perfectamente Como Él hace las cosas Pues les dijo Que no estaban Haciendo bien Y que Y que El evangelio Era para todo el mundo Ahora igual El evangelio No tenemos que Enfrascarlo Solamente En los adventistas Claro que debemos De ir a predicar Claro que debemos De predicar A los de la casa Eso no sé Pero cuando Los de la casa No quieren escuchar Entonces Es tiempo De ir a otras personas Y de estar En ese Predicando a unos Como a otros Y para Y como lo podemos hacer Pues con un mensaje Totalmente integral Con el mensaje Que la Biblia Que lo tiene Para todo el mundo Como lo era En ese momento De los discípulos Así que Elena Guay Hablando acerca De este libro De los hechos Dice que es un libro Inconcluso Que aún se pueden Escribir páginas Es decir Que cada creyente Desde ellos Hasta hoy Hasta el final Aún tienen cosas Que escribir ahí Sí Cosas que añadir Muchas Es que Es un libro abierto En ese sentido Totalmente Tantas cosas Que pasaron Que no están Escritas aquí Me imagino En ese tiempo De todas formas Es uno de los más bellos De la Biblia Porque ahí se muestra Claramente Los grandes milagros Que sin estar Jesús Ellos hacían Los discípulos Pudieron hacer Con el Espíritu Santo Porque este de Cornelio Esto es Esto La puerta de la hermosa Es otro Que se aterrizan Los cabellos Hay una serie De milagros allá Impresionantes Pero que esos milagros Dice el Espíritu de profecía Que volverán 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 poco antes De que termine El tiempo de gracia Así es Y bueno Notar que Fue un pentecostés De los gentiles Aquí lo Pero es que cuando Lo define Pedro Dice Creo que es en Hechos 11 En el siguiente capítulo Dice Es que Lo mismo que recibimos nosotros Recibieron ellos O sea que Debió pasar algo ahí Realmente espectacular O sea que ahí también A veces Claro siempre se habla El pentecostés Pentecostés Pero ahí Claro Ahí completa Completa la historia Y nos da a ver Cómo eso va a ser Para todos Tanto Judíos como gentiles Tanto Como fue entonces Se repetirá también En la lluvia tardía O sea antes del final Y también Referente a eso Muchos adventistas Creen Que son los que se hablan Del último pentecostés De la lluvia tardía Creen que Habrá una explosión Y que todo el mundo Se enterará Que ha sido Totalmente La lluvia tardía Y que todo el mundo Se convertirá Y cuando Elena White Dice que no Que no es así Que si No nos preparamos Recibiendo esa lluvia temprana Día a día Con nuestro estudio De la palabra En oración Ni nos enteraremos Cuando ha venido Totalmente La plenitud Del Espíritu Santo La lluvia tardía Está cayendo Poco a poco En cada corazón De las personas Que la están recibiendo Y que están haciendo Las provisiones Para poder tenerla Claro Al final Habrá un fuerte pregón Habrá una plenitud Pero si no Si no nos hemos preparado Ni nos enteraremos Que ha pasado Ha pasado Por el de al lado Que teníamos Pero nosotros No nos enteraremos Y creeremos Que no Que no ha venido Y que seguiremos Haciendo nuestra vida Tal y como está En Hechos 15-19 Hay un versículo Que dice Por lo cual Yo juzgo Que no se inquiete A los gentiles Que se convierten A Dios Porque O sea Que no se les chinche Que no se les meta miedo Porque eso Es trabajo de Satanás El que Meterles miedo Para que no se conviertan ¿No? Porque como que vienen Del pecado Que no se les tire Las cosas en cara Sino que se les escriba Que se aparten De contaminaciones De los ídolos De fornicación De ahogado Y de sangre Mi pregunta es ¿Qué es ahogado? ¿A qué se refiere? Y de sangre Víctor Tú que eres un poco más maestro Era la forma De matar a los animales Para comérselos La forma Sí Ah vale Que era matar ahogándolos Era necesario El armamento De toda la sangre Y no Por un escaño Como se dice en español Las cañas Un estrangulamiento Vale Un escaño Es cuestión parlamentaria O sea porque me imagino Me imagino Que la forma De sacrificar De los gentiles Era a través Del estrangulamiento En vez de Degollar la carne Para que se derramara Y se vaciaran Vale Pues Terminamos Bueno pues es eso Que Aparte de esa palabra El mensaje que se da A la gente de dentro Es que Que no se juzgue Que la gente Que no está convertida Que se les deje tranquilo Para que hagan su conversión Cómodamente Me imagino Porque No podemos estar apretando Mira este Lo que hace No lo hagas Que tú eres mala persona Que se dejen convertir Padre nuestro Padre nuestro Que estás en los cielos Padre Santo Tú que tienes El poder Y la gloria Por siempre Ante ti nos rendimos Señor Y nos postramos En humildad Para que tú Nos hagas mansos Y nos des un corazón Limpio Y restituyas Nuestro ser espiritual Hazlo recto Señor Acuérdate De todos aquellos Que luchan En su interior Por Saber la verdad Que saben La verdad Y no se atreven A aceptarla Señor Pon valor en ellos Que escuchen Con el corazón Y la mente Hazlo reaccionar Señor Si es así Tu voluntad Oramos Señor Para que esta escuela Sabática Haya sido De edificación Para todos nosotros Y todos aquellos Que alguna vez La escuchen Te pedimos perdón Por todas nuestras faltas Señor Te lo pedimos Todo en el nombre Sagrado y precioso Y por los únicos méritos De tu Hijo Jesucristo Amén